La lonchera. Bienvenidos a La lonchera, mi nombre es Valentina. El día de hoy les traigo una receta súper agradable para todos ustedes, para que puedan compartir con sus niños, muy saludable. No lleva nada de harina de trigo, vamos a utilizar harina alternativa y les va a servir también a ustedes como un snack para su día a día. Entonces, los ingredientes de hoy son... Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar nuestra tucineta en cubitos y vamos a sofreírla un poco en una sartén muy caliente. ¿Ok? Esto con el fin de qué, de sacar toda esa grasa que tiene la tucineta y que se dore un poco. Vamos a dejarla aquí, puede ser cualquier tipo de tucineta que consigamos. Ahí la vamos a dejar dorar un poquito, necesitamos que dore un tricito. Mientras tanto, nuestra tucineta está por allá cocinándose, vamos a unir el resto de los ingredientes. Entonces, tenemos la harina de almendras, el queso mozzarella, que pueden también sustituir por queso doble crema. Vamos a colocarle queso parmesano. Nuestro polvo de hornear y nuestro huevito. Ponerle todo el huevito. Esto lo vamos a mezclar, pero antes de mezclarlo vamos a mirar nuestra tucineta. Por aquí ya está cogiendo un poco de color. Soltando toda la grasita. Mezclamos muy bien para que no se nos queme. Listo, vamos a darle un poco más. Y por otro lado tenemos entonces todos nuestros ingredientes. Vamos esto a mezclarlo muy, muy bien. Esto se va a formar una masa. La harina de almendras es muy saludable, es una harina muy alternativa, que no tiene nada de gluten, pero en caso tal de que ustedes no consigan harina de almendras, pueden sustituirla por harina de arroz, harina de marañones, de nueces, o harina de trigo, en el caso que no consigamos ninguna de las anteriores. Vamos a bajarle un poquito al fuego de nuestra estufa. Por aquí ya está cogiendo buen color nuestra tucineta. Ya la tenemos lista. Ahora vamos a dejarla reposar un poco. Mientras ella reposa vamos a ir amasando, vamos a meter nuestras manitos y vamos a formar una masa con todos nuestros ingredientes. Para ahorita formar nuestros panes. La idea es que tengamos unas bolitas muy firmes. Y esta es la textura que necesitamos en nuestra masa. Entonces, ahora vamos a colocarle nuestra tocineta. Vamos a ponerle toda nuestra tocineta, quitándole la grasita. Listo. Vamos a colocarle, esto es opcional, si ustedes quieren, tenemos ajonjolí negro y vamos a empezar a mezclar. Mezclamos súper bien. Podemos alinear. Podemos colocarle pimienta, podemos colocarle tomillo, orégano. Este es un pancito muy saladito. En este caso no le voy a colocar nada de sal. Le podemos colocar si es a gusto de ustedes. ¿Por qué? Porque el queso parmesa no contiene sal. Entonces, para que no nos vaya a quedar también muy pasadito de sal, lo vamos a dejar así. Aquí tenemos nuestra masa lista de nuestros pancitos de almendra. Ahora vamos a colocarlas en nuestra lata para horno. Podemos utilizar una latica con papel parafinado o con un tapete de silicón. Y vamos a empezar a formar nuestras bolitas. Ya en caso tal de que ustedes quieran, las pueden pesar. Vamos a empezar a formar cada una. y las vamos a colocar en nuestra lata. Listo. Nuestras bolitas de pan. Y ahora les vamos a colocar en la parte de arriba para decorarlos un poco, si no sobró tocineta, un poco más crocante o en este caso le vamos a colocar más ajonjolí negro para que resalte mucho más. Listo. Temperatura para nuestro horno de nuestros pancitos. 200 grados de 15 a 20 minutos aproximadamente hasta que se tornen doraditos. Vamos. El horno ya está precalentado. Vamos a llevarlos. Y les vamos a tomar el tiempo. Listo. Vamos a sacar ahora nuestros pancitos del horno. Empáñenme por acá. Listo. Por acá tenemos nuestros pancitos. Vamos a empacarlos en nuestra lonchera. Recuerden que es un snack muy saludable y muy rico para los chiquitos, para nosotros en el trabajo. Vamos a atar cualquier antojo que nos dé en el día y no vamos a pecar. Listo. Y aquí les dejo para que aprecien la textura y el color que quedan estos pancitos. Vamos a abrir uno para que ustedes lo vean por dentro. Miren la crocancia. Súper esponjocitos. Aquí se nos ven hasta la tocineta. Listo, chicos. Acá les dejamos para que disfruten esta deliciosa receta. Cualquier duda que tengan sobre esta preparación, no olviden vernos en el canal uno.com.co. Hasta luego. Bye. Chau.